muy buenas bienvenidos a un nuevo vídeo del canal chollos ofertas y promociones continuamos trayendo las mejores ofertas los mejores chollos de cada día antes que nada recordaros como siempre que ya tenemos canal de telecrana al cual podéis seguirnos haciendo clic en ese botoncito de ahí o en la descripción del vídeo al finalizar donde tenéis todas nuestras redes sociales de esta manera seréis los primeros en entraros de los chollos ofertas promociones y muestras gratuitas que vamos añadiendo a este canal de youtube lo cual resultará muy útil en el caso en el que haya unidades limitadas recordaros también que en la descripción del vídeo tenéis un enlace hasta central mi bloco de tenis recopiladas las principales ofertas chollos y promociones de las cuales hemos ido hablando en este canal de youtube a lo largo de todo este tiempo tenéis promociones todo tipo de tarjetas de bancos de plataformas inmobiliarias plataformas de inversión viajes regalos descuentos que alguna deja de funcionar la eliminamos que por el contrario hablamos de alguna nueva la añadimos a esta lista tenéis el nombre de cada promo beneficio regalo descuento corda y un vídeo explicativo en youtube donde os explico con mayor profundidad cómo funciona cada una de ellas para que podáis sacarle el máximo rendimiento y a continuación vamos a hablar acerca de esta fantástica promoción que nos lleva de la mano de smart me una fantástica pp para generar con el ingreso común el móvil sin hacer nada el primer paso va a ser descargar la app os la podéis descargar en el play store o en el app store yo os voy a dejar el enlace en la descripción del vídeo vale muy importante poner este código que tenemos en pantalla 55968 porque empezaremos con nuestros primeros mil puntitos bien una vez que hemos procedido al registro empezaremos a operar con ellas tenemos diferentes opciones vale tenemos por ejemplo la sección de campañas que aquí por nos van poniendo por diferentes campañas como por ejemplo invitar amigos a hacer encuestas tener instalada la app son pequeñas tareas y muy sencillas vale poco a poco con esa acción pues vamos sumando como digo diferentes puntos hay que decir que la idea principal del app o en sus orígenes que todavía sigue funcionando es que la app recopila datos de nuestro móvil pues los estudia y demás me imagino que para luego pues lanzar campañas publicitarias y demás pues más efectivas y por eso nos pagan pero con el paso del tiempo pues como digo fueron añadiendo más opciones como invitar amigos a hacer encuestas sencillas tener instalada la app durante más tiempo etcétera 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 vale es una aplicación que ya lleva bastante 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 tiempo en marcha bien que más cosas tratadas básicamente pues eso sería lo que estaría funcionando actualmente vale como digo es una bebé que ni notas que la tiene porque te va generando sin hacer nada simplemente con que entres pues una vez al día una vez cada dos días para especial nuevos cuestionarios pues ya estaría aparte pues como digo pues va generando simplemente por tenerla instalada y bueno a partir de ahí empezaríamos a generar no sólo hablar mucho de ella pero si es una bebé que de vez en cuando me da buen resultado hay que decir que el mínimo de pago se establece en los 10 euros y que se cobra por transferencia bancaria y que yo de momento pues he cobrado varias veces y sin ningún tipo de problema así que seguimos que la probéis que como digo es una app muy sencilla de utilizar y poquito más que añadir si te surge cualquier problema cualquier duda lo que sea pues comentar y yo te ayudo si te gustó el vídeo te animo a que dejes un like que no te olvides de suscribirte al canal estamos aquí como siempre en nada con nuevos chollos y ofertas adiós